Este miércoles tenemos debate en la Comisión Quinta de la Cámara para tratar puntualmente la crisis arrocera en Colombia. Está invitado el señor Ministro de Agricultura para que podamos avanzar en la solución tanto de los problemas coyunturales de este año 2018 así como la solución de los problemas estructurales que vienen afectando al sector del arroz durante hace varios años. Será fundamental que podamos tocar el tema del acceso al crédito para nuestros arroceros, que podamos en la misma medida abordar lo que tiene que ver con la adecuación de tierras y fundamental que en este año 2018 podamos encontrar una solución en el corto plazo a la crisis que vienen afrontando los arroceros por cuenta de los precios tan bajos que ha tenido este producto en los últimos meses.